Más monos, monos, y más monos, amagas por tu bar. Y aquí finaliza, señoras y señores, nuestra programación de hoy en TV2. Esperando haya sido de su agrado, nos despedimos de ustedes hasta nuestra próxima carta de ajuste. Nada más, gracias por su compañía y feliz descanso. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.